MAMI PICHE La Brugí si quiero MAMI PICHE MAMI PICHE MAMI PICHE CUBIEN MOMA Mamita, yo pido la puta, espérate, la bola no está aquí, yo quiero que piense en huevo ya. Y esta mamita que te la voy a tocar, cuando pase por primera, ¿quién a mí me va a parar? Yo soy dulce, mamá, y no me vas a mochar, te vas a bater como sé, te la voy a botar. La rica huelga, sería la que me equivoco a dañar todo. Con la pujera, cuando vuelvo, yo sé perdido mando. Y yo la quiero, y ahora no me gusta, vaya jugando. Se vuelve loca, cuando vayas, cuando pierdes, ¿tú sabes qué pasa? Mami, Biche, vengo pa' mi lado, a la bella, diche, cállame desc為什麼, mami, le Sarawatea, diche, a la bella. Mami, Biche, vengo pa' mi lado, a la bella, diche, cállame descacho, mami, le Sarawatea, diche. Quiere tocar la bola mami Quienes toca la bola mami Quienes toquen la bola mami Grajal me arrop eso con tu madre Iremos pa' allá Quienes toca la bola mami Quienes toca la bola mami Quienes toca la bola mami Pola, que pola, que cola Pola, que pola, que cola Pola, que cola, que cola Hola que cola que cola, hola que cola que cola, hola que cola que cola, hola 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 que Y de esa la batera La piche, la piche Llamar mi piche La piche, la piche Llamar mi piche Llamar mi piche Llamar mi piche Llamar mi piche Quedas M.I. Más alo Más alo Más alo